Muy buenas tardes, señoras y señores espectadores de toda España. Un poco antes, como ya les hemos anunciado de la hora habitual, por razones de programación, aquí está la revista musical y semanario de Televisión Española, Aplauso. Aplauso hoy obtiene una portada un tanto especial. Una portada que la juventud de toda España nos ha venido pidiendo desde que nació esta revista musical de Televisión Española. La portada la ocupa con todos los honores un artista que es un auténtico boom para la juventud, y también para los menos jóvenes, ese artista que nos trae sus mejores canciones y el tema grande del verano como es Ana, Miguel Bosé. Aplausos Aplausos Libertad no me eres nueva Y recuerdo a duras penas Que eras mi mayor problema Mis comidas y mi cena Libertad mi sola amiga Cuando era un inocente Y creía que la gente Era toda amiga mía Por la tarde le vine oriente Y de noche con María Mi libertad Me siento un poco un gran traidor Que enorme lío es el amor Mi libertad Libertad de una señora Que ha pasado la treintena El amor que uno se inventa Con la vuelta a ver si fuera Libertad de aquellas chicas Que me amaron en la escuela De una trampa por si picas De un catorce en la quiniela Mi libertad Mi libertad Te siento lejos Y la culpa es solo mía Mi libertad No sabes cuánto me arrepiento De haberte puesto tantos cuernos Mi libertad 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 de los anuncios De jabones para cuifres De los tacos de los dedos Con que hurgarme las narices Libertad de un libro rosa De los actos espontáneos De consejos y regalos Que dan en televisión Libertad de una mentira Que no tiene solución Mi libertad ¿Qué sabes tú si es un error Caer de lleno en el amor? Mi libertad Mi libertad Mi libertad Mi libertad Desde el momento que me fui Un claro día Mi libertad Mi libertad Para poder mucho mejor Vivir mi vida Mi libertad Mi libertad Y en 16 años conducir Sin el carnet Mi libertad 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 Fue ese justo diría no, no puedo Es demasiada la fuerza de tu sexo Entre tus brazos, pequeño y tan perdido Cierro los ojos y siento que has ganado Porque en mi mente estás tan solo tú El resto no me importa, existe solamente tú Yo te daré la vida si la quieres A cambio de tu amor, de más amor, de más amor Y ahora buscas tu ropa muy deprisa Dentro de un rato con tu madre tienes cita En ese espejo te arreglas como puedes Mientras me miras y entiendo lo que quieres Porque en mi mente estás tan solo tú El resto no me importa, existe solamente tú Yo te daré la vida si la quieres A cambio de tu amor, de más amor, de más amor Porque en mi mente estás tan solo tú El resto no me importa, existe solamente tú Yo te daré la vida si la quieres Yo te daré la vida si la quieres Y ahora te daré la vida si la quieres Yo te daré la vida si la quieres Yo te daré la vida si la quieres Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!